Ciudadanos en la calle lo reconocen. Esta cuestión es serio y esto sigue, mi hijo. Y también aceptan que muchos no están respetando el distanciamiento ni el uso de la mascarilla en el Cantón Pinces. Vemos que la gente anda sin protección, sin mascarilla, tomando fiestas, no se cuida para nada. Para el alcalde quien maneja las cifras de contagios, la situación se está saliendo de control. Ya las personas no hacen caso de ninguna manera. Hacen fiestas en casas, sin mascarilla, sin nada, en las calles. La policía hace su trabajo, pero créanme lo que es demasiado difícil. Es por ello que este viernes en el COE Cantonal se tomaron decisiones. Si bien rechaza los rumores de que este Cantón volverá a semáforo rojo, sí asegura que decidieron endurecer las medidas y que han solicitado al COE Nacional que autorice a militares para que vuelvan a colaborar con el control. Porque a los militares sí le tienen miedo. Además, el alcalde ha solicitado que exista toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Aunque entienden que sin estado de excepción esta medida será difícil de implementar. Nosotros nos regimos con las directrices de un COE Nacional, pero el COE Cantonal ha dispuesto que a partir de las 10 de la noche los establecimientos tanto de comidas como de bebidas alcohólicas no podrán realizar sus ventas. Si bien los hospitales no están colapsados, a diferencia de semanas anteriores en este Cantón que continúa en semáforo amarillo, ya comienzan a existir nuevas hospitalizaciones. Y además aseguran sus autoridades que el registro de casos está aumentando. Sin embargo, las fiestas y excesos tampoco paran. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.